En el centro está la llama eterna dando luces a cada pasaje en la vida del héroe. A su alrededor la Plaza de la Revolución muestra la vitalidad del lugarteniente general Antonio Maceo. Hasta el sitial llegaron este 14 de junio una representación de santiagueros para homenajear en nombre del pueblo cubano al hijo que le nació hace 175 años en la vivienda radicada en Providencia número 16. Las autoridades del gobierno y el territorio se suman al tributo de quien saben fue protagonista de las tres guerras de independencia del siglo XIX en la isla. Una labor de acción y pensamiento que durante 23 años ha defendido y promovido el Centro de Estudios Maceístas, institución que recibe el reconocimiento del Comité Provincial del Partido. Por lo general vemos a Maceo como el hombre militar, como estratega militar realmente un hombre genial. No por gusto en las academias militares de Cuba y del mundo se estudia aún la estrategia militar de Antonio Maceo y como pensador creo que más genial aún. Y donde hoy está trabajando el Centro de Estudios en ese pensamiento político y social de Antonio Maceo. Otras actividades se desarrollaron esta jornada en la Casa Natal Antonio Maceo, sitio que devela momentos trascendentales como la protesta de Baraguá y la invasión a Occidente. De vivaz inteligencia, extraordinaria memoria y capacidad estratégica, el titán sigue siendo de esos hombres que inspiran hoy las frases de virilidad más cubanas. De león y leona es su estirpe, por eso el generalísimo al conocer de su muerte reconoció en este hijo de Mariana a la figura más excelsa de la revolución. Desde Santiago de Cuba, Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.